Desplante del gobierno Petro al ministro del interior, Luis Fernando Velasco. Van dos desplantes que le ha hecho el presidente Gustavo Petro al ministro del interior, Luis Fernando Velasco. El pasado viernes, durante la visita del mandatario al colegio Gabriel García Márquez, del que se graduó en Zipaquirá, a Velasco no le dieron la palabra en el evento pese a que estaba en primera fila de los asistentes del gobierno. Este lunes, después del retiro del gobierno en Paipa, el ministro solo tuvo la vocería sobre lo sucedido en la reunión del Ejecutivo en una ocasión, porque después la orden fue que la vocera sería la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.